Y es que ESPN con su acceso exclusivo a los entrenamientos de selección nacional de Guatemala ha revelado el posible once de Luis Fernando Tena y con el que más ha trabajado para Copa Oro y en los entrenamientos. Te lo cuento todo aquí, déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente sin más que esperar, comenzamos. Y es que con el acceso exclusivo de ESPN, ellos mismos han sacado la nota en donde hablan del once que ha trabajado Luis Fernando Tena en estos entrenamientos y seguramente el once de Copa Oro. Y es que ellos lo han adelantado, como repito, por el acceso exclusivo que tienen. Y es que hay que hacer un hincapié en que básicamente los amistosos que tenía Luis Fernando Tena con selección nacional se acabaron y por eso ahora ya está trabajando con el grupo que irá a Copa Oro de forma definitiva y sobre todo con el once que abrirá la Copa Oro para Guatemala contra la selección cubana. Así que mi gente, la realidad de este once y del que ha sacado ESPN es el siguiente y se los dejo en pantalla. Y es que el once empezaba con Nicolas Jaén en portería, Ardonza, Mayoa, Pinto y Aaron Herrera. Castellanos y Rodrigo Sarabia como doble contención. Alejandro Galindo que creo que con Luis Fernando Tena ha funcionado muy bien. Cuilapa por una banda, Rubín Arriba y Nathaniel Méndez Line jugando en donde jugaría en todo caso Oscar Santis. Creo que muchos teníamos la duda, muchos teníamos la intriga de en qué parte del campo iba a jugar Nathaniel Méndez Line porque realmente es muy polivalente. Puede jugar tanto en el lado de Alejandro Galindo, donde está Cuilapa o incluso de delantero centro, considero que lo puede hacer muy bien. Sin embargo, me gusta la posición que le pone Luis Fernando Tena para explotar su velocidad, su agilidad y obviamente la forma de encarar y obviamente el disparo que tiene de media y larga distancia que eso puede ser un arma para Guatemala a los 90 minutos siempre y cuando Méndez Line esté dentro del campo de juego. Me parece increíble y creo que este once se asemeja mucho a la realidad que nosotros estuvimos viendo con Luis Fernando Tena cuando entraban la mayoría de jugadores que se quedaron para Copa Oro, es decir, cuando jugaba Coca, Sarabia, cuando jugaba Aaron Herrera, cuando jugó Rubín, Alejandro Galindo y lo que más me gusta es que en el partido contra Costa Rica, que prácticamente fue este once, Aaron Herrera, Cuilapa, Galindo y Rubín no se entendieron mal, realmente tenían cierta conexión, incluso el gol viene por espacios que Rubín puede abrir y obviamente la buena y larga conducción de Alejandro Galindo y el remate de Cuilapa. Pero este once principalmente para Copa Oro y en el momento que está pasando Guatemala, no lo veo para nada mal, teniendo en cuenta que Nicolás Samayoa será la pareja de central con José Carlos Pinto, que es algo que muchos todavía tenían la duda por ver si era Gordillo y José Carlos Pinto a la pareja de centrales titulares o bien Nicolás Samayoa y José Carlos Pinto, que yo creo y desde mi punto de vista yo también veo que es la mejor. No digo que Gordillo esté pasando por un mal momento ni mucho menos, que me parece un centralazo, pero vamos, es un jugador que hace mucho no tiene minutos ni regularidad y contra Venezuela se llegó a notar, mientras que Nicolás Samayoa demuestra lo contrario, quizá no esté en el extranjero, pero sí tiene un muy buen fútbol. Ahora bien, Ardón por la banda, ¿nos hará falta Matam Pelé o no? Ese ya es otro tema. Luis Fernando Tena no lo quiso convocar, no lo va a convocar, pero el punto es, ojalá Ardón juegue, como jugó contra la selección de Costa Rica, como jugó contra la selección de Guyana Francesa, por ejemplo, o contra Belice, que no lo hizo tan mal a pesar de no ser el esteral o lo que quisiéramos para Guatemala. Sin embargo, este once me parece genial y creo que también va ruin por el hecho de que LOM sigue entre algodones. Pero bueno, un once que me parece totalmente de competición, ¿qué es lo que piensas tú? Déjame tu like, sobre todo tu comentario, ¿qué piensas? Y mi gente, nos vemos, hasta la próxima.